Hola chicos y chicas, esto es Niki Tutorial de Sucre. El día de hoy les voy a enseñar como hacer Olaf, el de Anna y Elsa, o sea el de Frozen. Miren como me quedo super, super padre. Necesitaremos lo siguiente para hacerlo. Una hoja, un lápiz, un marcador, Sharper o de cualquier marca, un borrador por si acaso. Tres colores que son el naranja, el azul y el marrón. El naranja tiene que ser oscuro o claro. Y el azul tiene que ser claro. Y el marrón tiene que ser lo más oscuro, más o menos ahí. Bueno, bueno chicos y chicas, no sé si pueden ver ahí mi hoja, pero ahí la tengo, ahí la tengo. Bueno, empecemos. Primero, hay que hacer como, esto como que si fuera así los pelitos. Así hay que hacerlo. Luego hay que hacer esto así, como que si, esto como que si es la cabeza. hay que hacer aquí el aceite. Hay que hacer aquí el héroe. Y este va así en la nariz. Hay que hacer esta rinita para que parezca una zanahoria. y el ojo. Empezaremos por el puente. Empezaremos haciendo esta parte, que este es como la piedrita, este que lleva a hablar, este, el brazo, este, la otra pelotita que lleva, hola, el otro brazo. Y aquí lo hacemos, así hacemos los piecitos. y luego, con el, con el marcador, lo remarchamos. y luego, con el marcador, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el borrador, vamos a pasar así un poquito, con cuidado, para quitarle el lápiz, pues, lo que... así pues. Luego, con el color azul, claro, pintamos los ojos así. Luego, con el color marrón, hay que pintar esto. Y los bracitos. Luego, con el color naranja, le pintamos la nariz. Y con el lápiz, le pasamos esto así, como que si fueran las piedritas esas que vivan. Bueno chicos, aquí tengo mi lápiz ya dibujado. Bueno, espero que esto le parezca un poquito fácil, pero a veces no me sale muy bien como quiero. Bueno, eso fue... eso fue mi hola. Espero que les haya gustado. Bueno chicos, así me ha quedado mi hola. Me quedó más bonito de que ya había dibujado antes, miren. Bueno chicos, eso fue todo por hoy en Niki Tutoriales. Si les gustó, suscríbanse y compártelo. No olviden, este es Niki Tutoriales. Y... Sigan... Sigan dibujando cosas kawaii. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Adiós. Sigan dibujando cosas kawaii.